¿Qué pasa? ¿A qué hablemos ahora? ¿Queréis que os vaya a la foto? ¡Aba ya! ¡Vuelvo a España! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ahora ve! ¡Ya está aquí! ¡Una! ¿Qué dirían? ¿Un blanco en feliz? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Sí, sí. ¿No le veo un petón? ¿Petón? ¡Feliz! 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 Más que te ven besitos está. Sí. ¿ Burning el espacio? ¡Feliz! 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 ¡ Doncs MP4. ¡Feliz! NoNa Televisión 2 ¡ Estamos en pl sense hijo! ¡Un placer! ¡Deτί es un placer, Gracias. 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 Hola. ¿Cómo estás? ¿Totos no? ¿Totos? No. ¿Totos no he visto. ¿En serio? Un señor. ¿En serio? Sí, ¿no? Claro. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Gracias! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Hola! ¡Hola! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Espera a pasar algo? ¡Nada! ¡Felicidades! ¡Tip set, mamá! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!